La Jornada de Emprendimiento e Innovación UTP-GATEC culminó el 7 de junio en la Facultad de Ingeniería Industrial luego de cinco talleres en los que se emplearon distintas metodologías y herramientas de trabajo para fortalecer y mejorar el ecosistema de innovación y emprendimiento de la Universidad Tecnológica de Panamá. El equipo de facilitadores del Instituto de Innovación Empresarial de Georgia Tech, liderado por Lynn Henkin, David Bridges, Mónica Novoa y Ernesto Escobar, dictaron talleres de innovación y emprendimiento dirigidos a estudiantes, profesores y autoridades junto a directivos de empresas y un taller de convergencia con los actores del ecosistema de innovación. Gracias por ver el video.